bueno, vamos a llevar el paseo marido vamos a tomar eee, tuveria tuveria, tuveria ahí está se la llevó el tiburón hemos tuve una Coca-Cola antes ya le hemos dicho a la tibia que queremos una Coca-Cola que lleve de todo cafeína, azúcar, está de toda la vida y no han puesto una cabanea original cuando tú vas ya se ve el paseo marítimo le queda, todavía le queda por lo menos 40 minutos según el manómetro ahí ya está el camino cuidado porque aquí va el atmosférico, perro queda más menos más que el poniente ya no hace calor exagerado el aire viene fresquito y húmedo vamos a hacer una mini parada para ver el mar cuando está el vídeo viendo el mar el mar Vamos aquí H-29 Voy a arrancar ahora Me voy a llevar al viento hasta abajo Vamos a grabar ahí Y... El mar Mira para allá Y... ¡Gámbe, gordo!